El municipio de Cisneros fue fundado el 3 de febrero de 1910 a la par con la inauguración del ferrocarril de Antioquia. Su nombre es en honor al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, quien firmó el contrato para la construcción del ferrocarril. Anteriormente fue llamado El Zarzal, Quiebra y Caña Braga. Es un bello municipio de 22 barrios en la cabecera urbana y 14 veredas. Mi nombre es Edgar Antonio Herrera Morales. Soy educador de la institución educativa Cisneros, donde sirvo el área de lengua castellana. En relación con la historia de Cisneros, podemos decir que todo el contenido histórico de la localidad ha tenido cuatro grandes momentos. Esos cuatro momentos son uno hasta el año de 1560, que lo poblaron los indios Tadamíes, a la llegada del capitán Francisco Martínez de Ospina, un capital español. Se llevó los indios a trabajar a las minas de Remedios y de Segovia, convenciéndolos de que el lago donde ellos hacían sus ritos a los dioses estaba poseído por el demonio y ya no iba a producir más oro. Y luego, convenciéndolos con esas historias y transmontando toda la cordillera central en el alto de la Quiebra, que fue desde donde él divisó todo el valle del río Nuz, se llevó la tribu Tadamíe, que estaba ubicada donde en este momento son las Palmitas. Se lo llevó y desapareció por completo ese vestigio primitivo de la localidad. El otro momento se remonta ya al año de 1910, finales de 1909, comienzos de 1910, cuando el tendido férreo que se venía construyendo desde la localidad de Sofía llegó acá. Cuando llegó acá, donde estamos ubicados en este momento, el ferrocarril de Antioquia denominó este sector Paraje El Zarzal, porque todavía no era estación. Lo denominó Paraje El Zarzal. Y como la población empezó a crecer de una manera vertiginosa con la llegada del tren, entonces el lugar que en este momento es centro del municipio lo llamaron La Quiebra. El tercer momento es la erección municipal que ocurrió en el año de 1923. Y el cuarto momento fue la desaparición del tren en la década de los años 90. Muy probablemente se vaya a desarrollar otro momento histórico para Cisneros, que es la reapertura nuevamente de la estación del ferrocarril y la construcción de la doble calzada. Bienvenidos al municipio de Cisneros, Antioquia, República de Colombia. Un municipio muy acogedor en el corazón de Antioquia. Un municipio de traición netamente panelera, un clima de 25 grados centígrados. Está ubicado a escasos 84 kilómetros de la ciudad de Medellín. Es un municipio con unos atractivos turísticos muy importantes. Tenemos los charcos, los trapiches paneleros, toda la historia del ferrocarril. Como lo pueden ver, aquí tenemos la máquina 45, símbolo de la pujanza de Antioquia. Desde la alcaldía municipal estamos adelantando unos proyectos muy importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura del municipio. Es el caso, por ejemplo, del plan maestro de acueductos y alcantarillado, que tiene un costo de 10 mil millones de pesos y que se iniciará a partir del segundo semestre. Tenemos también unos proyectos de vivienda de interés social. Tenemos la pavimentación de las vías urbanas, de sus principales vías terciarias. Tenemos, de igual manera, en el campo agropecuario, tenemos unos proyectos muy importantes, como tiene que ver con la remodelación de todos los trapiches paneleros, con algunas hectáreas de café. Es decir, también en el sector ganadero vamos a incursionar fuertemente este año. En asocio con el comité de cafeteros vamos a fortalecer al menos 50 hectáreas de café. Es decir, vamos a hacer un trabajo muy mancomunado desde la alcaldía, la gobernación de Antioquia, quien tendremos cabildo con el señor gobernador el próximo 26 de marzo. Y desde allí entonces vamos a comprometer a la gobernación de Antioquia, vamos a presentar unos proyectos muy importantes al gobernador para que en el marco del plan de desarrollo y en estos dos años que nos quedan de gobierno podamos llevar a feliz término cada uno de los proyectos y las obras que tenemos plasmadas en el plan de gobierno. ¡Gracias!